muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal soy alejandro martínez note y en el día de hoy les voy a traer un vídeo diferente un vídeo en el que me voy a poner a prueba saben que los que me siguen en instagram y los que están viendo el canal últimamente que estoy haciendo un cambio a partir de este tema de quedarme parado de quedarme en una casa y no estar viajando y dando vueltas por el mundo estoy haciendo un viaje muy particular un viaje muy importante estudiando y trabajando sobre el tema de este cambio de paradigma poner un poco de atención en la mente y en cómo programarla me encontré con la ley de atracción y con el tema de hackear la mente y quiero hacer una prueba la quiero hacer en directo quiero compartirla con ustedes a través de instagram a través de aquí de youtube quiero que sea un trabajo en equipo entre ustedes y yo y quiero compartirla a ver qué es lo que ocurre y les voy a contar en este vídeo cómo lo voy a hacer cómo lo pueden hacer ustedes también si se animan y ver a ver si obtenemos resultados la verdad es que esto es muy humilde no quiero venderles nada no me voy a no les voy a cobrar ninguna cuota de ingreso a diferencia de lo que hay mucho por ahí no soy ningún vendehumo no quiero ser gurú de nada simplemente quiero probar a ver de qué va esto porque la verdad es que lo que leí me apasiona porque el que estuve investigando acerca de esto es para mí un ejemplo de vida una persona que realmente fue marginado al final de su vida como tantos otros inventores artistas y genios de la humanidad que es nicolás tesla les voy a hablar un poco acerca de él para que lo conozcan si es que no lo conocen y si lo conocen bueno pueden acelerar un poquito adelantar esto voy a estar 30 segundos hablando de él la verdad es que muchos conocerán a tesla por esta marca de coches de alta gama eléctrico también hace baterías tiene mucho que ver con la energía solar la energía eléctrica y que me encanta también pero bueno nicolás tesla fue un inventor uno de los hombres que más investigaron acerca de la energía su gran sueño era obtener energía libre e infinita para que todos pudieran disfrutar de ella sin agotarla por eso volver a sus investigaciones es clave para pensar en un mundo más sustentable fue ingeniero mecánico y eléctrico y el promotor más importante del nacimiento de la electricidad comercial en ese sentido es uno de los responsables de que el mundo sea hoy como lo conocemos pero tesla a pesar de su inteligencia y duro trabajo murió marginado porque en sus últimos años fue considerado un científico loco uno de los motivos era su obsesión por los números 36 y 9 que para los demás no tenía sentido y a él no lo dejaba dormir cuál es el secreto detrás de esos números la verdad es que es bastante complicado de explicar pero bueno la realidad es que esos números parece que están detrás de todo y les voy a contar un poquito el porqué lo primero que descubrió tesla es que en la naturaleza estos números no están por ejemplo las células se reproducen de forma binaria a partir de una comienzan 2 4 8 16 y así infinitamente 3 6 9 parece que van por fuera pero también estaría el 5 pero lo que sucede con estos tres números es algo realmente muy loco chequeen esta tabla 3 es igual a 3 pero 3 más 3 es 6 6 más 3 es 9 pero acá viene lo interesante 9 más 3 es 12 12 1 más 2 es 3 12 más 3 es 15 1 más 5 es 6 15 más 3 es 18 8 más 1 9 18 más 3 es 21 2 más 1 3 21 más 3 es 24 2 más 4 6 24 más 3 27 2 más 7 6 y esto no termina acá también sucede también sucede en la estrategia por ejemplo 1 más 1 más 1 3 2 más 2 2 más 2 6 3 más 3 más 3 9 4 más 4 más 4 12 2 más 1 3 y así podemos continuar hasta el infinito tesla veía estos números como una trinidad y sabemos que muchas religiones está presente la trinidad él decía que estos tres números eran la llave del universo para poder comunicarnos con el universo y nos traiga por eso la ley de atracción aquello que nosotros queríamos y este reto se trata de eso durante 45 días 4 más 59 podemos lograr atraer a nuestra vida aquello que nosotros vayamos a desear un coche una casa dinero éxito una pareja y tengo muchas muchas ganas de probarlo estoy súper interesado con el tema de hackear la mente y esto no tiene que ver con estar sentado esperar sentado a que las cosas se den y vengan hacia uno la ley de atracción no tiene que ver con eso sino que tiene que ver justamente con hackear la mente con ordenarle a la mente de alguna manera a que se ponga en acción a que nosotros seamos la acción que nos traiga a nuestra vida eso que deseamos y eso que queremos entonces hay muchas maneras de actuar y de decirle a al destino que actúe para que ocurra eso que muchos llaman casualidad y bueno vamos a ver a ver si ésta si ésta funciona y bueno y estoy muy contento de comenzar lo y a ver y a ver qué resultado trae y de poder compartirlo con todos ustedes y el que se anime lo invito a comenzar así que a partir de ahora les cuento cómo lo vamos a hacer lo primero va a ser escribir una afirmación que sea corta que sea concisa que tenga los ingredientes de lo que quieras lograr según estuve leyendo lo que queremos ya está ya está ahí está dando vueltas por el universo y lo que tenemos que hacer es manifestarlo en nuestra vida entonces hay que ser claro hay que ser conciso y y hay que ser agradecido hay que decirlo en tiempo presente en mi caso me preparé el siguiente agradezco haber superado los 100.000 suscriptores en youtube para compartir mi propósito de vida que tengo porque me lo merezco y voy a hacer dos salvedades la primera es que decidí este decreto porque es un decreto que puedo compartir con ustedes y ustedes saber si lo consigo o no lo consigo y el segundo porque tengo mucha ilusión en que verdaderamente se cumpla lo que acabo de pedir es muy importante que lo comiencen con el agradecimiento correspondiente para que el universo lo acepte que sea afirmativo que sea en tiempo presente y que lo cierren con el me lo merezco para que se les meta en la cabeza que se lo merecen realmente una vez que tenemos el decreto y ahí entra tesla y entra lo del 369 es muy importante yo decidí escribirlo en realidad hay muchos que dicen que la técnica es decirlo frente al espejo pero yo voy a trabajarlo por las mañanas frente al espejo pero voy a escribirlo porque me parece que lo de escribirlo es muy importante para trabajar la mente por lo menos a mí me ayuda mucho lo importante es a la mañana escribirlo tres veces en un cuaderno que compré para esto específicamente durante el día buscar una hora a mitad del día tener esa hora fija todos los días que no sea cualquier hora sino una hora exactamente fija durante la mitad del día para escribirlo seis veces seis veces y al final del día antes de irnos a dormir también tratando de que sea una hora fija escribirlo nueve veces lo importante es que no lo escribamos así de una manera aleatoria rápida y porque sí para sacarnos lo de encima sino que en el momento en el que lo vayamos a escribir nos enfoquemos nos enfoquemos en qué es lo que va a suceder cuando lo estemos escribiendo que pensemos que eso está sucediendo realmente que eso está viniendo a nuestra vida yo sé que parezco que sé de lo que estoy hablando pero en realidad me lo estoy imaginando me lo estoy imaginando igual que ustedes espero que se lo estén imaginando y estoy muy ilusionado con esto porque sé que va a funcionar así que lo voy a traer seguro y es muy importante en última instancia y ya creo que con esto lo voy a cerrar porque después voy a continuar semana a semana contándoles a ver qué tal va y les voy a ir agregando cositas es muy importante por un lado que se desapeguen de lo que están pidiendo o sea esto no es estar todo el día pensando en ver a ver qué pueden hacer cómo va a venir en dónde va a venir y obsesionarse con lo que pidieron sino que hay que dejar que actúe el universo que las cosas vengan solas y para eso lo estamos escribiendo así que todo va a accionar de alguna manera y va a llegar y la otra es que no es echar globos al cielo y que caiga no va a suceder porque sí solo entonces por un lado desapegarse pero por el otro lado entrar en acción desapegarse pero entrar en acción o sea si queremos algo tenemos que ponernos en marcha o sea si van a pedir tener salud y ponerse en forma bueno van a tener que alimentarse bien entonces está muy bien tenerlo en cuenta o sea si quieren un trabajo hay que salir a buscar trabajo otra cosa es cómo vendrá el trabajo capaz que no viene por las entrevistas que tienen de trabajo capaz que un amigo se los propone o la familia se los propone no sé qué puede llegar a pasar pero hay que ocuparse hay que ocuparse porque hay que darle señales al universo de que uno está proponiéndose eso que está pidiendo así que wow en qué flash nos me estoy metiendo estoy muy ilusionado a ver qué es lo que sucede pero tengo muchas ganas de que de que seamos más en la comunidad de que podamos compartir esto que les dije que es mi propósito de vida y que quiero compartir con todos ustedes quiero seguir viajando quiero seguir compartiendo estos lugares del mundo que voy conociendo por ahora destinos de proximidad porque me parece que tenemos que cuidarnos no solamente cuidar el planeta como busco constantemente sino que cuidarnos a nosotros mismos es un momento de cuidar a nuestros seres queridos pero está claro que tenemos que aprender a a vivir el presente yo me lo estoy proponiendo constantemente disfrutar del camino y no del destino no ponernos locos por lo que no podemos hacer ni lo que ni qué es lo que va a suceder con este mundo ni con nuestra vida porque no lo sabemos tenemos el presente que es un regalo y sé que pueden parecer palabras trilladas pero si llegan a a entenderlo wow cómo lo van a disfrutar yo me llevo tiempo pero lo estoy disfrutando de una manera increíble y por eso lo quiero compartir con ustedes les vuelvo a repetir que no quiero venderles ninguna moto no quiero hacer dinero de esto simplemente quiero compartirles la alegría que encontré a partir de entenderlo a partir de entender que más allá de los problemas de los desafíos de las circunstancias adversas viviendo el presente tenía toda una sonrisa que tenía escondida y que me costaba encontrar así que sigo como todos con problemas pero con una mejor cara para encontrarme con ellos y sobre todo poder compartir con mi entorno con la gente que me rodea así que estoy trabajando no es fácil pero pero las cosas tienen otro color y me encuentro en el camino con cosas como esta que quizás funcionan no los estoy mirando ustedes estoy mirando la pantallita me estoy mirando a mí mismo tengo que corregir eso pero bueno es el tema de hablar demasiado a cámara uno se entretiene voy a ver tengo que practicar con este nuevo tipo de vídeos vamos a ver si para la próxima lo arreglamos cierro el vídeo por acá y les vuelvo a decir porque esto es muy importante vivan el presente con alegría porque lo que importa es el camino y no el destino nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima nos vemos en el próximo vídeo